¿Querés festejar un cumpleaños diferente? Nosotros te ofrecemos el servicio de realidad virtual. Vamos hasta donde vos nos indiques. Podrán disfrutar de más de 100 videos en 360 grados para grandes y chicos. Paseo por la Antártida Argentina, conocer los estadios más grandes, River, Boca, Independiente, estar con los dinosaurios, invasión de extraterrestres, ataque de tiburones, paseo por la galaxia, autos de carreras, Super Mario, en la granja con la vaca Lola, Peppa Pig, el mundo de las golosinas, con el osito Gominola y para los menos miedosos también tenemos videos de terror. Para reservas comunicate al WhatsApp 3764-175043 o también nos encontrás todos los fines de semana y feriados en el quinto tramo de la Costanera en la Cascada y frente a la Playita Albrete o buscanos en Facebook Realidad Virtual Posadas. ¡Gracias!